El momento que estamos viviendo representa una gran oportunidad para demostrar de qué estamos hechos Para sacar lo mejor de nosotros mismos Vivimos en una tierra que nos ha curtido en la lucha ¡Arriba Maru! ¡Sausillo con Maru! Somos los vencedores del desierto ¡Arriba Maru! ¡Arriba Maru! Maru, de Liza te apoya, todos te queremos Con todo mi cariño y mi amor, te apoyo Con esperanza, pero con responsabilidad Les digo que estoy segura ¡Vamos a salir adelante!